Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Buenos Aires 2003 Ahí tendría que ir algunos cuadros, ¿no? Sí, porque es sobre la inauguración de una exposición en el Centro Cultural General San Martín el 5 de agosto del 2003 Miguel Oscar Menasa es un artista desde lo más íntimo de su ser Arremete la tela bombardeándola con óleo sin respiración de espátula paralizando el tiempo para poblar de existencias la totalidad de la superficie del cuadro Su línea o tendencia la podemos ubicar en el universo del informalismo tanto en lo matérico como en el espontaneismo donde el espectador podrá, frente al cuadro finalizado ser el coartista de su obra a través de lo que su ojo quiera agregar o quitar Verdaderas selvas gigantescas plasma amenaza en cada uno de sus lienzos Llanas y verdes, cromáticamente ordenadas se confunden entre miles de colores irreales surgidos desde su inconsciente para decirnos esencialmente que la vida existe que la vida es Así, con mayúsculas enfrentando al mundo de hoy que se debate entre guerras y amenazas inútiles para que sólo triunfen como epílogo los números del economicista Contra los golpes de las bombas el arte En este caso amenaza en arbola el amor y los golpes de su espátula creando vida para desalojar a la muerte Termino de escribir estas líneas en mi atelier de Buenos Aires marzo de 2003 Llueve Se acerca la noche con aquella invasión a Irak Sé que Miguel, desde su infinita soledad debe seguir pintando en su atelier de la avenida Córdoba o en Madrid este caos actual avanzando sobre la tela para doblegarla de las tinieblas Esta muestra que viene gestando la veremos en Buenos Aires del 5 al 30 de agosto en el Centro Cultural General San Martín Sarmiento, 1553, Capital Federal Curricularmente, Miguel Oscar Menaza nace en Buenos Aires en 1940 En 1976 se exilia voluntariamente a España pintor, poeta, psicoanalista, médico y editor Expone desde 1982 en Madrid y Buenos Aires Su obra pictórica puede verse en internet momgallery.com, pintandoencasa.com La pintura en su poesía Mil días y sus noches y sus amores Duró mi propio estallido Mi dispersión última Yo era otro Me dije, pintor Un exabrupto de la naturaleza Un sueño en carne viva Me llevó más de un año decidirme Y para las navidades del 77 Me regalé, después de mi abdicación Una caja de témperas y dos pinceles En tres días pinté mis primeras nueve témperas En tres días más Pasé de la témpera al óleo Y del papel a la tela Unguentos y aceites vegetales Para que la pincelada tenga La justeza de un balazo al corazón La pintura en su pensamiento Los colores son significantes Como las palabras Por lo tanto, la combinación es infinita El mecanismo de producción de la pintura Se podría decir que tiene que ver con la producción inconsciente Que no tiene nada que ver con el conocimiento Sino con el saber Pintar tiene que ver con el saber inconsciente El sistema inconsciente es el que dirige la mano del pintor Es decir, el artista que soy Sin saber que lo soy El artista que soy Desconocido para mí La creación es una posibilidad de todo sujeto Es una especie de trabajo especializado Con un aprendizaje Y utilizando las materias primas apropiadas Estudiando un poquito Conociendo Mirando Habiendo visto Todos aquellos que hicieron una cosa mejor que yo Antes que yo Son mis maestros De todos ellos Tengo que aprender algo Miguel Oscar Menasa Su pintura Este es de Norma Menasa Podrían ser Sin serlo totalmente La continuación De lo que a mitad del siglo pasado Dejó una marca en la historia de la pintura Y que surgió como Action Painting En América del Norte Siendo su iniciador Pollock Del que podemos decir Que más allá del impacto Y la conmoción Que produjo con su obra Fue inevitable Que dejase algo de lado Son algunos aspectos Ideológicos del surrealismo Y lo que él mismo Incorporó como novísimo Dentro de ciencias conjeturales Sus avances Sobre el conocimiento De lo verdaderamente humano El inconsciente El inconsciente Y una sexualidad Entendida Como relación Con lo social histórico Sexualidad Que llega a investir Las manos de Menasa Como pintor Guiando su impulso creativo Que es Que es lo que de diferente Aporta su pintura Influencias Influencias de la pintura Automática Pero con la tela Pensada en el bastidor Y con los materiales Que son el óleo Aplicados con espátula Y pincel Reemplazando la técnica Del goteo Por el azaroso Depósito del óleo En la tela Como si la tela Fuese la paleta Elegida Y sobre ella La fuerza de la mano Volcando en la tela A la materia Sobre la superficie Se crea una estructura Global No direccionable Como puede verse En las grabaciones Realizadas Durante la producción De un cuadro Ya que el primer acto Sobre la pintura Colocada Es Su borramiento Gesto delicado Que las sobrepone Sin mezclarlas Y donde los colores Permanecen aparentemente Sucumbidos Creando todos Una superficie Que al ser Nuevamente Trabajada Con la espátula Libera una explosión De colores Con una lógica Interna Donde el azar Es lo que controla Como un control Inconsciente Sin partir De una idea Definida Todo es una búsqueda Y la transformación En lo encontrado Juega una radicalidad Hasta llegar A las últimas consecuencias La finalización Del cuadro En la búsqueda Está el encuentro Con una ideología Que no es la tradicional Y a veces Aparece el temor De que la tela Se arruine Pero superado El miedo Aparece la espátula Con una fuerza Que sale Con toda la energía Y el movimiento Incorporado a la mano Busca la independencia De las formas Con la intención De mostrar La expresión De forma inmediata Y espontánea Casi alejada De la civilización Como un arte Del tiempo Con una genealogía Autóctona Donde el pintor No ilustra Sino expresa Su ser más íntimo Y cuya finalidad Es mostrar La impronta De un proceso creativo El objeto Se perdió Es el mismo acto De pintar Solo reflejo De un instante Un acto De expresión En sí mismo Único Un acto Y su forma No son imágenes Sino capturas De un instante Captura Del tiempo Que crea Una distancia Del espacio Con un objeto Imaginario Al que usará Solo como superficie Donde reflejará Un proceso interior Lo que convierte A su pintura En algo más Que un actin En un proceso Hay un planteamiento De desbloquear El proceso creativo No es la búsqueda De un significado ajeno Sino que elude Los pasos intermedios De representaciones A las que deberse Porque su intención No es ilustrar Sino capturar Ese instante Donde una vía liberadora Se hace necesaria Y empuja La energía Para mostrar Que más que un movimiento Se trata De un proceso De creación Materializado A través De la acción Pictórica Con una expresividad Una fuerza Y una dinámica En el gesto Que apresa Al que contempla Su obra Y a la vez La completa Al encontrar Entre sus juegos De espátula Imágenes Que emergen De la tela Como formas Humanas Que sólo el ojo Del espectador Puede animar Y que aparecen En la tela Más allá De la intención De representación Una combinación Entre la fuerza Bruta De un pionero Y la neurosis Del personaje Del pintor Como siendo El habitante De una ciudad Moderna Circundado Por dos guerras Entre el occidente Y el oriente Y por el avance Del objeto técnico Con medios De comunicación Audiovisuales A su alcance Que han podido Captarlo a él No como haciendo Que pinta Sino pintando Y que queda Documentado En la serie De Pintando en casa Se lo puede ver En la verdad De un expresionismo Que más que abstracto Incluye la subjetividad De la mirada Del observador Al que hace Partícipe De esta libertad De la creación Y lo enfrenta A este nuevo realismo Poseedor De una energía Arbitraria Y a la vez Gobernada Desde el interior Del pintor Donde el significado Donde el significado Se repliega Frente a lo que serán Cadenas De significantes Desplegadas En una superficie Que no sabe Como no sabe Del manejo exacto Del pincel Y del lápiz Al que no sabe usar Asistimos así A la desacralización De la pintura La que bajada Del pedestal La desacralización De la pintura La que bajada Del pedestal Llega a ser Una adjudicación Más propia De lo humano Sin importar Si puede llegar A ser La decoración De un salón De la sociedad Burguesa O como la poesía Solo una llamada A habitarla Como se habita Al arte Que se propone Como un campo De juego Donde plasmar Un suceso Un tiempo La vida De todos los Días Un firma 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 Un firma